La Casa de Velázquez es una institución francesa, a pesar de su nombre, que depende del Ministerio de Investigación y Enseñanza Superior de Francia y fue creada hace casi un siglo y pertenece a una red que constituye cinco escuelas francesas en el extranjero, la mayoría de ellas en torno al Mediterráneo. Dentro de esa red, la Casa de Velázquez tiene una gran particularidad, es que acoge no solo científicos sociales, pero también artistas para estancias de un año. La Académie de France-Saint-Mâtrid es la sección artística de la Casa de Velázquez, una residencia artística que existe desde casi 100 años y que acoge cada año a 40 artistas internacionales en todos los ámbitos de la creación artística contemporánea. Dibujo, grabado, pintura, escultura, arquitectura, fotografía, cine, vídeo y composición musical. Los artistas llegan a la Casa de Velázquez siempre por convocatoria abierta y pública, después de una selección rigurosa, y llegan con un proyecto personal que desarrollan durante su residencia, que puede durar entre varios meses a un año, según el tipo de beca. Durante este periodo, igualmente, la Académie de France-Saint-Mâtrid organiza actividades, visitas de estudios por profesionales, presentaciones, participamos también en ferias de arte contemporáneo, como estampa o arco, conciertos y también exposiciones y las puertas abiertas, igualmente, de la Casa de Velázquez. 15 actividades más o menos por año que permiten a los residentes mostrar su trabajo, así se les da visibilidad y que son la ocasión para el público de acercarse a esta creación actual. La Escuela de Altos Estudios Hispánicos e Ibéricos, la Escuela de Autos Estudios Hispánicos e Ibéricos, en francés, es un lugar de formación para jóvenes investigadores y también un centro de investigación dedicado a las ciencias humanas y sociales en el ámbito de la península, del Magreb y de América Latina. La institución concede becas o ayudas a los jóvenes investigadores, ayudas anuales, es el caso de los MOM, o de los miembros de la institución, existen en la actualidad unas 18 becas de este tipo, o bien a través de becas mensuales y la institución otorga unas 40-50 mensualidades de este tipo. En el marco de las investigaciones científicas de la institución, la Casa de Velázquez da su apoyo a una serie de proyectos arqueológicos y principalmente a seis sedes arqueológicas repartidas tanto en la península como en el Magreb. El año de 2017 es un año importante para la institución en este terreno, ya que celebraremos el centenario de las primeras excavaciones ligadas a la institución en el sitio de Belo Claudia, cerca de Tarifa. Para el desarrollo de las actividades científicas, organizamos aquí o en las sedes de los socios unas 60 actividades a lo largo del año y también algunas mesas redondas organizadas las más de las veces en el centro de Madrid abiertas al gran público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!